Se trató también lo de Michoacán. Se está pidiendo de que no se use ninguna medida represiva. Y aprovecho para hacer un llamado a Aguilillas y a todas las comunidades de Michoacán, en todos los pueblos, para que ayudemos a la pacificación sin el uso de la fuerza. Siempre he sostenido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso, en el caso de Michoacán, en Aguilillas, actuó muy bien la Secretaría de la Defensa porque no ha dado motivo para el enfrentamiento, para la confrontación. Y han actuado muy responsables. Y han logrado dialogar con la población para que se permita que lleguen los programas sociales. Pero hay visiones distintas. Existe la opinión de que tiene que usarse la fuerza. Nosotros no compartimos ese punto de vista. Lo que sucedió en Aguilillas es que después de muchas insistencias del gobierno del estado para que participara el ejército y se utilizara la fuerza, se acordó llevar a cabo una reunión en un cuartel militar. Y llegó el gobernador, estaba el comandante de la zona. Se habló, se volvió a sostener la postura del gobierno federal de que no se iba a utilizar la fuerza y que se tiene que privilegiar el diálogo. Y así se ha ido avanzando, a pesar de que hay presencia de grupos de la delincuencia organizada. El ejército no participó, no está de acuerdo en estas acciones. Pero imagínense si no se le da protección al gobernador de un estado en una situación así. Entonces lo acompañaron. Entonces sucedió esto, que van ustedes a ver. Ahí está la plaza. Baja el gobernador. Y hay uno con pancarta. ¡Baja! Y eso es todo.